¡Hey! Porque ustedes lo pidieron, el Tour Invencible vuelve y voy a estar el 6 de noviembre en Chile en el Teatro Caupolicán, el 5 de noviembre en Perú en Plaza Arena, el 21 de noviembre en Venezuela en el Amfiteatro El Zambil y este 30 de noviembre nos vemos en México en el Pepsi Center. Y ya las entradas están en la venta, así que corren al link que les dejo allá abajito en la cajita de descripción para que consigan la suya y prepárense para disfrutar de un show increíble. ¡Amo! ¡Ay! ¡A melón, cariño! ¡Qué emoción! ¡Ok! ¡Hola, hola! Yo soy Katie y hoy, profesoras, hoy, como acaban de ver en la intro, vamos a tener más shows para terminar este año como Dios manda con un broche de oro y todo esto ha sido gracias a ustedes, a que ustedes lo han pedido, a que ustedes me regalaron un montón de shows increíbles. Yo todavía no puedo creer que hace cuestión de un par de meses hicimos dos shows el mismo día en Chile totalmente soldados, luego uno en Medellín, Bogotá, en Argentina me recibieron con un amor increíble. ¡Ay! ¡Qué emoción poder volver a verlos! Porque, como saben, voy a estar nuevamente en Chile este 2 de noviembre en el Teatro Caupolicán. Voy a estar este 5 de noviembre en Perú por primera vez y tengo muchísimas ganas de verlos. De hecho, desde hace meses que lo estamos preparando y ya por fin tenemos fecha y lugar confirmado, cosa que me hace muy, muy feliz. Así que prontito nos vemos este 21 de noviembre en Venezuela en el anfiteatro El Zambil y finalmente el 30 de noviembre en Mi México lindo, Mi México hermoso que hemos luchado muchísimo para poder hacer de este sueño una realidad. Pero ya por fin nos vamos a ver en el Pepsi Center y ya todas las entradas están a la venta. Les dejo los links allá abajito en la cajita de descripción que es básicamente un solo link. Ahí le pinchan y van directo a comprar su entrada. Los va a llevar directo a una página donde sale toda la lista de países en las que vamos a estar. Ahí ustedes pinchan el país de su preferencia, donde viven ustedes y le dan a comprar boleto y listo. Ya así consiguen su entrada. Intenten por favor obtener el paquete VIP porque yo los quiero conocer y los quiero abrazar y quiero tener esa fotito contigo para recordarte toda la vida y tenerte así en mi marquito de recuerdos. Porque como saben, después del show vamos a tener un iran grid donde estoy preparando un espacio para ustedes para poder conocernos, hablar un ratito, sacarnos fotos, haber firma autógrafos. Como saben, en los shows pasados literalmente peleé porque quería dedicarles más tiempo a ustedes para poder firmarles sus gorras, sus cases de celular. A algunos les firmé las poleras, las camisas. Recuerdo una de ustedes que llevó su bata de medicina y me pidió que por favor se la firmara porque era una especie de inspiración para ella y ese momento para mí fue increíble. Bueno, ¿sabes? El honor que significa para mí que quieras tener un pedacito de mí en tu bata, en tu bata de estudiante de medicina y estoy segura que en un futuro serás un excelente médico. Ay, esos momentos para mí son inolvidables y les juro que es una de las cosas que más disfruto del show. Y para poder disfrutar de ese momentito juntos, recuerden que deben adquirir la entrada VIP, el boleto VIP, para que así después del show nos podamos conocer. Ay, les juro que estos días han sido de locura entre ensayos, preparativos para el show y sobre todo grabadera en el estudio porque les doy la premisa que se suponía que era sorpresa pero no me aguanto más. Y es que en el show vamos a tener nuevas canciones y sí, una de ellas va a ser Delete que sé que ya le han cantado mucho conmigo por Instagram y a mí me encanta, es un nuevo género en el que estoy incursionando y realmente me encanta, no sé, me siento como muy identificada con él y siento que a ustedes también les ha gustado mucho porque me han dicho que sienten algo diferente en Delete. Todos a llenar los comentarios allá abajito de corazoncitos morados así como este para ellos saber que les gusta el tema y que queden más así. Y así como Delete también van a ver un montón de otros temas más que se van a estrenar de manera inédita y en exclusiva en el show para que no solamente disfrutemos de todo el disco Invencible sino que van a ver algunas otras sorpresitas por ahí quién sabe si invitados especiales y algunas otras cositas que no me quiero oír de boca suelta porque si no no son sorpresas. ¡Ay, estoy muy feliz! Creo que no se nota. Coméntame este emoji si te gustaría cantar conmigo en el show. Ok, yo creo que grabé este video con demasiada luz pero no me importa. Solamente quería poner aquí la cámara un ratito y hablar con ustedes y decirles cuánto los extraño, cuánta falta me hacen, cuánto ansío volver a estar en ese escenario ahí con ustedes. Ustedes no saben la alegría tan hermosa, la energía tan inexplicable que me transmiten cuando estoy ahí con ustedes. es inexplicable porque eso que ustedes me dan cuando yo estoy en el escenario con ustedes jamás, jamás lo había sentido en mi vida y extraño demasiado volver a verlos y poder disfrutar de ese momento ahí con ustedes es increíble. Es increíblemente maravilloso todo el amor que recibo de ustedes, así que no puedo esperar ya para verlos otra vez. Aquí entre ustedes y yo siempre termino peleada con la seguridad del evento porque siempre les pido un ratito más. Pero bueno, eso queda aquí entre ustedes y yo. Y eso sí, después del show tienen que subir todas esas fotos a Instagram y etiquetarme porque yo las quiero tener. Porque nos hacemos selfies y videos y cositas con sus celulares, así que yo quiero tener todo eso también. Igualmente todas las fotos que toma el equipo durante el evento siempre las publico en mi Facebook, así que si todavía no me siguen por allá Tienen que correr a seguirme porque ahí están las fotitos del show pasado con todos ustedes y siempre voy a verlos y me encantan. ¡Ay, estoy muy feliz! Ya no queda nada para verte. Te amo. Te veo en el show. Bye. Chau. 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 Chau.